Ahora vamos a recibir a Yellow Class Morning, ellos van a trabajar con el elemento no convencional, que es el disco de madera. Van a realizar también diferentes desplazamientos, de estresa con el elemento, rodada con el elemento, bueno, todo eso. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguro, están listos los bollitos! ¡Sí, bien, están bien, bueno, clasvelmente! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos!